Bajo el eslogan Unidos Construimos Patria quedó abanderada la delegación de Granma a la Conferencia Nacional del Sindicato de la Construcción a celebrarse el 20 y 21 de octubre. Misael Rodríguez, secretario nacional del gremio, al entregar la bandera afirmó es un honor estar en una tierra de historia y patriotismo. Los nueve delegados y un invitado transmitieron sus compromisos. Ellos hacen realidad del principio del líder histórico Fidel Castro que revolución es construcción. Continuar con la implementación de las ideas, conceptos y directrices del octavo congreso del partido y los acuerdos y objetivos de trabajo del 21 congreso de la Central de Trabajadores de Cuba logrando un mejor funcionamiento sindical, el crecimiento de la productividad y el cumplimiento de los procesos inversionistas que se ejecutan. Todo con un máximo de eficiencia y calidad. Previo a la actividad, delegados y directivos efectuaron un trabajo voluntario en la granja de autoconsumo de la empresa de construcción y montaje. Los constructores desde el pasado año realizaron el proceso orgánico desde la base, municipio y provincia. Los más de 8.000 miembros del gremio consolidaron espacios donde fueron analizadas temáticas como el fortalecimiento de la vida sindical, déficit de materiales, cómo alzar la productividad y calidad del proceso inversionista. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!